¡Ey! ¿Qué pasa chavarilla? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el Madrid Y vamos a continuar, un momento, vale, ahí, ahí mejor, bueno, eh, estoy viendo como estamos en la clasificación de la Liga Ya sabéis que en el último episodio, pues, nos hicimos campeones del Mundial de Clubes, campeones en el mundo, ¿no? Y, bueno, de hecho está aquí, aquí está nuestro segundo título después de la Supercopa de Europa Y, nada, pues vamos a ver qué tal continuamos este episodio, vamos a ver si seguimos ganando partidos en Liga Y ya sabéis que el Barça sigue por delante, de momento, de momento sigue por delante, pero es algo que vamos a intentar que acabe ya Bueno, el equipo está así Y nada más, nos vamos ya con el primer partido y a ver qué tal se nos da ese contra Osasuna, fuera de casa Vamos a intentar ganarlo, ¿vale? Quedan dos partidos para acabar la primera vuelta Y espero poder acabarla como mínimo a tres puntos del Barça, ¿vale? Que quiero que la ventaja, que esa ventaja que tiene ahora mismo, no aumente Vamos a intentar mantenerla igual o incluso mejorarla, ¿no? Incluso tener una ventaja nosotros con respecto al Barça, cosa que es complicada, pero posible Bueno, vamos a poner a Danilo Ese que es arriesgado, pero vamos a ponerlo, vamos a darle minutos Y ya está, en principio vamos con todo lo demás Y a ver qué tal se nos da este primer partido contra Osasuna Ya sabéis que normalmente son tres partidos y todo eso Y por cierto, tengo que comentar que este vídeo no va a estar para las seis Pero ni de coña, solo a seis menos cuarto ahora mismo Y lógicamente en quince minutos no me da tiempo No me da tiempo ni siquiera de acabar el vídeo Así que nada, el vídeo pues estará para las ocho, me imagino Lo publicaré a las ocho También tenía pendiente un vídeo de diez y leve No voy a subirlo hoy, ¿vale? No, no, no puedo No me da tiempo de subir ese vídeo Así que lo dejaremos para la semana que viene Ojo, ojo, cuidado con Osasuna Vale, pide el malo ahí, roba a Danilo Y vamos ahora al ataque Ah, no, no, ha ido a sacar de banda Joder Vale, pues nada Lo que decía, que el vídeo de diez y leve Pues estará para la semana que viene, ¿vale? Esta semana pues me ha sido imposible Y ya la semana que viene pues subiré ese vídeo explicativo El último Y a partir de ahí empezaremos la serie Y ahora nada, a seguir con esto Ya sabéis que hay unas cuantas series del PES Que ahora mismo están pausadas, digamos No sé cuándo van a volver Hablamos del League Master de la Juventus El Liverpool, del Eibar Hablamos también de ser una leyenda De Spectre Junior Son series que estaban Pero que ahora mismo, pues, falta de tiempo No pudo subir Marca el bicho Qué raro, ¿no? Es raro, ¿no? Cuando marque a Cristiano Sobre todo ahora mismo Es muy raro que marque Bueno, nada Que las series del PES No han acabado Ya lo dije No acaban Pero sí que las voy a subir Cada más tiempo Cada más tiempo, ¿vale? Esta semana habéis visto ¿Por qué los Asuna Marcan la primera que llega, tío? Es increíble, tío Primera jugada de ataque de los Asuna Acaba en gol Bueno Que dije que iba a subir entre Siete y diez vídeos por semana Esta semana solo he podido subir siete No sé cómo va a ser la semana que viene No sé cómo van a ser las demás semanas Pero ya sabéis Mínimo van a ser siete vídeos a la semana Uno al día Y me gustaría subir alguno que otro más ¿Vale? Alguno que otro adicional Ya sea pues de una serie de PES Que esté inactiva O de Bueno, de Ultimate Team De Minecraft De lo que sea Ya iremos viendo Ya iremos viendo También tener en cuenta Que ahora mismo No es que esté subiendo un vídeo diario Sino que estoy subiendo un vídeo diario A este canal y al otro Porque estoy ahora con Dragon Ball Xenoverse 2 Ya lo sabéis Y por eso también he tenido menos tiempo Pero en cuanto cabe Lo que viene a ser La serie de Dragon Ball Xenoverse 2 Tendré más tiempo Y podré subir más vídeos a este canal Pero hasta entonces Pues seguiremos con doble vídeo diario Uno en este canal O uno en el otro Donde Sabéis que estoy subiendo La historia De Dragon Ball Xenoverse 2 Bueno, ahí está la jugada Que acaba con un balón para Cristiano Que la pierde Y saque de puerta para Osasuna Que ahora mismo Nos está sacando un empate No No, vale, tío Vamos a marcar el 2 a 1 Bueno, el 1-2 Joder, tío Somos mucho mejor equipo que Osasuna No es normal que el partido esté así Y menos cuando llevamos 5 tiros No es normal que de 5 tiros Hayamos metido solo uno A ver, a ver, a ver Vamos a hacer cambios aquí Porque esto está mal Está bastante mal Vamos a sacar a Molota Vamos a sacar también a Isco Y no sé si sacar a Insigne Voy a sacar a Insigne Sí Voy a sacar a Insigne Por Bale Voy a quitar a Bale Sí Voy a quitar a Bale Y vamos a dejar a Cristiano 1-1 Minuto 75 Los cambios todavía no se hacen Hasta que no salga el balón fuera Bueno, hasta que no se detenga el juego Y... Y... Estamos mal, eh Estamos mal La tiene Benzema Benzema Pero tío, que salga el balón fuera Tío, que entre los cambios Vale Sale ese balón fuera Vale Me va la vez para Osasuna Pero es hacer los cambios Eh... Quedan menos de 10 minutos Vamos a empatar a 1 contra Osasuna Pues parece que sí Y parece que eso De mantener la ventaja con el Barça Pues no se va No lo vamos a cumplir Ni de coña Ni de coña Tío, es que... Es que... Empatar contra Osasuna, tío Empatar contra Osasuna Lleva Insigne Última jugada Tiene Morata Dentro del área Morata Tira el paraporteo Esto... Esto... Esto no, tío Esto no Empate a 1 contra Osasuna Con 6 tiros Es que no podemos tirar 6 veces Y que 6 veces Solo vaya 2 veces a puerta Y una ha sido el gol Y otra ha sido Esta jugada ahora En el 90 Nos falta... Nos falta Nos falta bastante El Barça gana El Atlético gana Y ya nos ponemos Igual de puntos que el Atlético Y 5 por debajo del Barça Se nos está yendo La Liga Se nos está yendo La Liga, tío Pero es que... Es normal, tío Si no ganamos a Osasuna Es que... Es que si no ganamos A un recién ascendido Pues no sé a quién vamos a ganar No lo sé Queremos llegar al Clásico Con buenas sensaciones Sí, porque, claro Después de este partido De Leganés Vieron partido Contra el Atlético de Madrid Qué bien Bueno, el equipo ¿Qué le pasa a la línea defensiva, tío? Madre mía, cómo está ¿Sabéis cuál puede ser La solución A todos nuestros problemas? Borja Borja Mayoral Sí Vamos a... Bueno, no sé A lo mejor sí es la solución No... No estoy seguro Pero bueno Lo que sí sé es que voy a quitar a Marcelo Para que descanse Vamos a sacar a Fabio con entrado Y vamos a quitar a los tres A los otros tres, vaya Vamos a poner a Danilo Vamos a poner a Pepe Y vamos a poner a Rafael Varane ¿Algún cambio más? Voy a quitar a Cristiano Y va a quitar a... Y va a poner a... A Insigne Pero estoy viendo que está cansado A ver si hacemos este cambio No, no sale rentable Pues nada Pues así se va a quedar Vamos a sacar a Morata por Cristiano Que está un poco cansado Y si acaso lo saco después Voy a poner también a... A Sensio por aquí Voy a poner a Kovacic Y voy a poner a Borja Vale, en principio no voy a hacer nada más Eeeh... Bueno, incluso Kovacic Lo voy a sacar en este partido Venga Que juegue Kovacic ¿Por qué no? Vale, estáis viendo que le falta... Le falta el tema de la afinidad A Morata Aquí el extremo De... De delantero Sí está bien Pero de extremo izquierdo no También le falta afinidad A Kovacic Le falta a Danilo Varane Pepe Contrao A la línea de ofensiva Completo Y... Bueno, es algo que irá subiendo Estáis viendo que el espíritu de equipo Ahora mismo está en 78 Tiene que subir Tiene que subir bastante Bastantes novedades También en el 11 Y... Aún así espero ganar al Leganés ¿Vale? Otro recién ascendido Como los Asuna Pero esta vez además es en casa Tío No... No podemos conseguir Menos de una victoria Porque es que si conseguimos Menos de una victoria Yo no sé qué voy a hacer Yo no sé qué voy a hacer La verdad Si os soy sincero No sé por qué nos está costando Tanto ganar partidos No lo sé Estáis viendo que no tenemos Ninguna derrota No hemos perdido Pero... No... Tampoco ganamos Empatamos Ah... Vale Primera jugada del partido Marca Karim Benzema Lo que iba a decir Que nos cuesta mucho ganar partidos Y eso es algo Que en PES 2016 No nos pasaba No nos pasaba tío Esto no nos pasaba ¿Por qué? Pues no lo sé Pero... La primera liga La primera temporada Que jugué de hecho En PES 2016 En la liga máster Gané la liga con 100 puntos Y mirad esta liga Como estamos Que llevamos 6 empates Sí Bueno 6 o 7 empates No lo sé Bueno Hemos empezado el partido Muy bien Ha marcado Benzema Después ha marcado Bale Al rebote De un tiro de Benzema Y estamos 6 a 0 Ha empezado muy bien Benzema Ha empezado bien Benzema El partido Ojo el disparo lejano Y de Kroos Bueno, bueno, bueno El equipo está jugando Muy bien ahora Claro, también hay que tener En cuenta que es el Leganés No es un equipo fuerte Pero antes que otra Osasuna No hemos jugado Tan bien Como lo estamos Haciendo ahora Vale Kovacic con coentrado Benzema fuera de juego Se ha metido Se ha metido por un poco Bueno, la tiene Morata Morata con Benzema Benzema delante del portero ¿Por qué? ¿Por qué ha fallado? ¿Por qué ha fallado? Dios, estaba solísimo Madre mía Bueno La tiene Bale Bale Balón para Benzema Pase malísimo Bueno, 2 a 0 Estamos 2 a 0 Estamos bien Estamos creando muchas ocasiones Podríamos ir 3, 4, 0 Incluso Pero bueno 2 a 0 no es malo Y vamos a ver Si conseguimos marcar Alguno más Antes de que acabe La primera mitad Ojo Morata Morata Tío Esos fallos Delante del portero Antes de Benzema Ahora Morata No los entiendo No los entiendo Tío ¿Cómo se puede fallar Solo delante del portero? Vale Aquí estáis viendo Que nuestra efectividad Ha mejorado Tío Hemos tirado en media parte Más que en todo el partido anterior Y en este partido En el anterior Fueron Dos tiros a puerta De 6 Es decir Un tercio ¿No? Uno de cada 3 Y aquí son 6 de 8 Es decir 3 de cada 4 75% 75% Es mucho más Tío Es mucho más Y eso es bueno Vale Vamos a seguir jugando Como hasta ahora Tampoco hemos cambiado Mucho el equipo Morata jugando De segunda punta En lugar de Cristiano Y Kovacic En el mediocampo Yo creo que No sé si es más problema Del juego Que beneficia A los equipos de casa Y perjudica a los afuera O es cosa De nuestro rival ¿No? Que Legareso es un equipo Flojo Pero realmente Osasuna No tenemos un equipo Flojo Así que también Deberíamos haber jugado Así No lo sé Pero bueno Marca Karim Benzema El 3 a 0 Gran partido Gran partido De Karim Benzema Y nada Vamos a seguir No voy a hacer Ningún cambio De momento Voy a dejar a Benzema En el campo Benzema se va a quedar Hasta el final No lo voy a cambiar Y no sé si ahora Cambiaré a A Bale O a No sé A Bale seguramente Vamos a ver Minuto 70 Vamos a ir haciendo cambio Porque ahora De aquí De aquí a que salga El balón Pasa un rato Bueno Vamos a sacar a Marca Osensio Benzema Es que no quiero quitar A Benzema Es que Benzema Ha hecho un gran partido Creo que merece Jugarlo entero Voy a sacar A Kovacic No A Isco A Isco Voy a sacar Si de hecho Van a jugar Morata y Isco Uno por cada banda Y realmente Tercer cambio Me lo voy a reservar Podría sacar a Keylor Voy a sacar a Keylor Venga Voy a sacar a Keylor Que consigo sacando a Keylor Pues hacer que Noyes descanse un poco Bueno La jugada que iban haciendo ahí Benzema, Bale y Morata Era buena Era buena la jugada Por cierto Delantera Creo que no ha jugado aún De inicio En la vida real Quiero decir Benzema, Morata, Bale No me suena No me suena Creo que no han jugado Los tres de inicio nunca Pues a lo mejor Zidane tendría que probar esto Pero claro Para sentar a Cristiano Cuidado Cuidado Bueno Ha robado Asensio Muy bien Contrao toca con Morata Morata con Benzema Benzema La pierde La pierde Pero tenemos el balón Nosotros Minuto 87 Queda Una jugada o dos Y esto se va a acabar Contrao roba el balón ahí Bueno Robaba Asensio Le caía Contrao Y de nuevo saque de banda Contrao con Morata 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 con Asensio Asensio Contrao Contrao Ha tirado Mira Contrao Para hacer eso Pasada No, no, no Lo digo en serio Contrao Para hacer eso Pasada Bueno Tío Cuando se pone aquí La pantalla negra Se ve toda la cámara negra Pero bueno Tampoco voy a encender la luz Tío Que son las No son ni las 6 de la tarde Bueno Veis el hombre del partido El hombre del partido Ha sido Benzema Que Veis ni que hostias Veis una asistencia A un gol Benzema Dos goles Dos goles Y Ha provocado El rebote Que ha acabado Con el gol de Veis Así que Benzema Ha sido Más importante Que Veis En el partido Y lo hemos visto Bueno Da igual El Barça No aparece por aquí Aparece aquí Y ha ganado Fuera de casa Otra vez El Atlético Ha perdido Con el Sevilla Cosa que nos beneficia Recuperamos Esa segunda plaza Pero El Barça sigue a 5 El Barça sigue a 5 puntos Y queda un partido Para acabar la primera vuelta Vamos a acabar la primera vuelta Como máximo Con 45 puntos Eh No es algo demasiado bueno Eh Todo hay que decirlo No es demasiado bueno eso Bueno Futbolista del año en Asia Aydong Feng No me importa mucho La verdad No No es algo que me importe mucho El Barça me ha ofrecido El cargo de director técnico Mira Si yo me voy al Barça Solo es para mandarlo A segunda división Y así lo digo Oferta al entrenador Eh Bueno Ya vamos Vamos acumulando ofertas Pero vaya No voy a aceptar ninguna Y vamos a ver esto Bueno Esto es para enseñarme El futbolista del año Que es Aydong Feng Un delantero chino ¿Algo más? En el ranking ¿Qué pasa? Ah Se ha actualizado el ranking De clubes Y Me pone en segundo ¿La Roma sexto? Bueno Sexta Eh Este ranking ¿Qué lo hace? ¿Qué hace el West Ham Ahí Decimos sexto Por delante del Liverpool Por delante de Sevilla Por delante del Leicester Eh ¿Quién hace este ranking, tío? ¿Quién hace este ranking? No entiendo No No lo entiendo Bueno Eh Vamos a Vamos a hacer Como que no hemos visto eso Y han puesto al Barça Por delante del Madrid Eso es algo Que vamos a cambiar Eso es algo Que vamos a cambiar A pesar de ser campeones Del mundo El Barça Está por encima Que no se note ahí Que el Barça Es portada del PS Bueno Vale Futbolista sudamericano del año Vale Perfecto Bueno Vamos a ver los finalistas Porque estoy pensando A ver Futbolista sudamericano Falta por ahí Carlitos Tevez ¿No? Bueno Ni siquiera está entre los tres nominados Pues Pues vale Pues vale Bueno Tenemos aquí algo ¿Por qué me marcaba aquí? Tío Me marcaba la estrategia Como si hubiese alguna novedad Pero no lo hay Tenemos que hacer lo que sabemos hacer Grandes palabras de Cristiano Sí Grandes palabras de Cristiano Para afrontar este derbi En el que nos enfrentaremos Al Atlético de Madrid Y es el Atlético de Madrid Que tiene a Steggers Que para el que no lo sepa Es Lewandowski Lo único que no está en el juego Y Ha metido a ese No me preguntéis por qué Y que además Tiene también a Botín Tío Pero ¿Por qué el Atlético de Madrid Tiene presupuesto Para fichar a dos jugadores De media noventa? ¿Qué es esto? Dios No tiene sentido Bueno ¿Cómo está el equipo? Vale La línea defensiva Antes estaba desmotivada Para el partido contra Leganés Y mirad cómo están ahora Vale Muchos jugadores motivados Veo Kroos Kroos tío No me digas que te vas a perder esto Bueno Confiamos en Casemiro Y también confiamos en Marco Asensio Porque James está tocado Marco Marco Marquitos Estoy confiando en ti Y espero que Me respondas Con un buen partido Que yo sé que tú Sabes hacerlos bien Bueno Pues nada Voy a poner a Borja Por aquí Porque Borja Borja es importante Y tenemos el problema Este de Kroos Porque ya sabéis Que cuando no ha jugado Kroos Se ha notado No, no Pero esto va en serio Que cuando no ha jugado Kroos Se ha notado en el partido Y el equipo lo ha hecho peor Espero que en este partido No se note Estamos jugando con jugadores Jugadores Bueno, de la cantera Jugadores jóvenes Casemiro Asensio Estamos metiendo por ahí también Quizá les estoy dando Demasiada Importancia Demasiado protagonismo En un partido tan importante Pero bueno Da igual Yo confío 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 y ya está Asensio Hemos visto que Sabe hacer buenos partidos Casemiro también ¿Por qué no lo iban a hacer ahora? La tiene Bale Bale con Benzema Bale Benzema dentro del área La ha perdido Pero no pasa nada Roba Marcelo La tiene Benzema Benzema abre para Cristiano Cristiano, Cristiano, Cristiano La pone para Casemiro 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 la tenía ahí Le cae el balón a Asensio Asensio con Modric Modric que lo hace muy bien Toca con Marcelo Marcelo la pierde Cuidado Cuidado con esa contra Ramos corta Ramos corta Corta Asensio Madre mía Asensio Marco Asensio Que bueno es Por favor La tiene Cristiano Cristiano A lo largo para Karim Benzema Benzema, Benzema, Benzema La pone Benzema Para Casemiro 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 Lo he dicho Casemiro Casemiro y Asensio Son claves tío Vuelve a robar Casemiro Madre mía Casemiro Por favor Casemiro y Asensio Menuda parejita Que tenemos ahí La pone Bale Centro es malísimo Y que prácticamente ha salido Por banda En el otro lado Bueno Cuidado ahora Con el ataque del Atlético Cota bien Marcelo Le cae el balón En Casemiro Casemiro con Benzema Benzema con Cristiano Cristiano toca atrás Para Marcelo Marcelo con Asensio Asensio intentaba pasar a Bale Y no ha podido El balón que le cae a Casemiro Y vuelta a empezar Carvajal No era bueno El pase de Carvajal Y la tiene ahora el Atlético Vale Hay que cortar eso rápido Hay que cortar eso rápido Corta Carvajal Perfecto Y ahora otra vez Al ataque Bale Con Benzema Benzema dentro del área Benzema marca el segundo Benzema marca el segundo Y ya estamos ganando 0-2 Al Atlético de Madrid Perfecto 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 Ya está Ya está Solo hay que mantener el resultado Casemiro está haciendo Un partido espectacular Asensio está haciendo Un partido espectacular Benzema está haciendo Un buen partido Marcelo también Ha cortado un par de jugadas Ahí buenas Carvajal también No se puede pedir mucho más La verdad Daniel Carvajal con Bale Bueno Se puede pedir que Bale Haga un buen partido Pero eso es difícil Parece que no Pero es difícil La va a poner Bale Toca Benzema Benzema con Ramos Ramos marca el tercero Ramos un gran Un gran goleador Siempre contra el Atlético Marcelo con Cristiano Cristiano Con Benzema Benzema con Marcelo Marcelo la mando Toca con Asensio Asensio con Cristiano 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 toca con Casemiro El tiro de Casemiro Que rebota la defensa Y cuidado Cuidado con ese remate Remate ahí de Casemiro Vale corta Bonucci Bonucci con Ramos Este con Modric Y vuelta al ataque La tiene Bale El ambiente de Bale Es que Bale Es que Bale Es que Bale Es Bale Y ya está Casemiro con Benzema Benzema con Cristiano 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 Se va de uno Cristiano Tira Gol de Cristiano Gol de Cristiano Pero bueno el bicho Madre mía Que jugador se ha sacado de la nada Pero madre mía que jugador Uy casi tiró el micro Vale He parado Y he vuelto a iniciar Para que los cambios se hagan En el próximo parón Para que no se hagan Ahora mismo Bueno Voy a quitar a Bale Porque Bale está haciendo Un partido de mierda Como siempre Voy a sacar A Morata Que también está bastante motivado Para el partido Y No sé si quitar a Asensio Venga voy a quitar a Asensio Asensio ha hecho un gran partido Me ha gustado mucho su partido Pero lo voy a quitar Le voy a dar descanso Está bastante cansado Bueno Tiene Benzema Benzema con Cristiano Estamos 0-4 Estamos 0-4 ganando al Atlético Uff Casi marca Benzema ahí Casi Estamos ganando 0-4 al Atlético No somos capaces de ganar a los Asuna Pero le metemos 4 al Atlético de Madrid Así está la cosa ahora mismo Morata con Cristiano Cristiano Me la pone Nada El balón le cae a Isco Isco con Modric Le cayó el balón a Morata Que tiró Y rebota en un defensa Corner Vamos a ver Le va a poner Insigne Insigne Remata Cristiano Para el portero Vale Hemos hecho Diría un mejor partido Uno de los mejores partidos De lo que va de serie Sin duda La tiene Morata Con Cristiano Cristiano con Morata De nuevo Otra vez Cristiano Lo pone para Insigne 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 Ha tenido ahí la manita Insigne Ha tenido el quinto No lo ha metido Y el partido Pues se va a acabar ya Le queda una jugada No Ni siquiera queda una jugada 0-4 Ganamos al Atlético de Madrid Partido increíble del equipo Y Eh Victoria muy contundente Tío Con gran partido de Casemiro Vamos a ver el gol de Casemiro Vamos a ver el gol de Casemiro Ahí el balón de Cristiano Para Benzema Benzema que estaba ahí en la banda Benzema Benzema Madre mía Pase de Benzema El control de Casemiro Pero bueno por favor Que gol es ese Que gol es ese Vamos a quitarlo No vamos a ver más Vale No No vamos a ver más Creo que hemos visto suficiente Con ese gol Hombre del partido de Karim Benzema Merecido totalmente Gran partido de Casemiro Gran partido de Marco Asensio Cristiano tampoco ha estado mal Con esa jugada individual Que se ha sacado de la nada Y Nada Para variar el Barça Pues ha ganado Y Seguimos a 5 Seguimos a 5 Con este partido Acabamos la primera vuelta Vamos a ver aquí Máximos goleadores Cristiano y Benzema Insigne después Con 2 goles ahí también Máximos asistentes Bale y Benzema También por ahí Borja con 2 Cuidado Y clasificación de valoración media Pues Borja mayoral el primero Como siempre Como siempre tío Eso ya es costumbre Bueno aquí tenemos un resumen De un mes en el que Hemos ganado 5 partidos Y hemos empatado 4 Hemos empatado con el Valencia Con el Sevilla Con el Feyenoord Y Con El Osasuna Demasiados empates Para ser el Real Madrid Pero bueno Eso es algo que ya iremos mejorando Con el paso de los episodios En fin Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cranks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!